Hola, soy Manu y bienvenidos a Éxito con Educación Financiera. Me ayudaría mucho que te suscribas al canal y le des a la campanita para recibir una notificación cuando se publiquen más vídeos. El importante aviso del Banco de España sobre todas las hipotecas. El fin del dinero barato ha terminado y por eso anticipa una nueva era de hipotecas más caras, pero los analistas creen que aún es buen momento para comprar, pero yo no lo haría ni por casualidad. Ahora es un momento de ahorrar y esperar, como dice Bill Gates, hay que ahorrar como un pesimista para invertir como un optimista cuando llegue el momento. El anuncio del Banco Central Europeo de que en el mes de julio a finales de julio subirán los tipos de interés tendrá un impacto directo en aquellos hogares que tengan contratada una hipoteca de tipo variable, ya que tendrán una mayor carga financiera según apuntan desde el Banco de España, aunque todavía no se sabe la fecha exacta de la cual habrá subida y cuánto subirán los tipos de interés. Puesto que el Euribol a 12 meses, el indicador que más se usa en España para calcular las cuotas de las hipotecas a tipo variable, continúa encadenando subidas desde el inicio de junio. Las cuotas de los créditos hipotecarios que tengan tipos de interés variables se encarecerán, ya que las entidades usan el dato medio del mes en las revisiones periódicas de los préstamos. Así que muchas familias van a tener tremendos problemas para poder pagar sus hipotecas y de esta forma poder llegar a final de mes. Estas no serán las únicas hipotecas que verán endurecidas sus condiciones tras el anuncio de la subida de los tipos de interés por el Banco Central Europeo. También afectará a las fijas, aunque a más largo plazo, y a los créditos en general. El Banco Central Europeo anuncia la primera subida de los tipos en 11 años y el fin de la compra de la deuda a los países europeos, pero sí que le sigue permitiendo endeudarse a costa de la deuda pública. Llegado a este punto, acuérdate de darle a la campanita para recibir una notificación y deja un comentario para ayudarme a mejorar un poco en YouTube. Me ayudaría mucho. Otra gran metedura de pata para los gobiernos no se puede crecer financieramente con deuda eternamente porque toda esa deuda hay que llegar a pagarla alguna vez. Hay que tener un plan. Es necesario tener un plan para poder enderezar la deuda a base de reducir el gasto público y hacer políticas de inversión y reestructuración de la industria. En España, las condiciones de financiación han comenzado a ser menos holgadas en los últimos meses y previsiblemente podrían experimentar un tensionamiento adicional en el invierno. Esta situación lastrará la evolución de la economía según sus proyecciones. Se esperan, no obstante, unas condiciones financieras algo más estrictas que las que han imperado en el pasado reciente. En parte, como consecuencia del avance en el proceso de normalización y endurecimiento de la política monetaria que están siguiendo los principales bancos centrales mundiales. Aspecto que podría contribuir a una cierta moderación del ritmo de expansión de la actividad. La misma idea traslada también Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística de este organismo. Si los costes monetarios aumentan, lo normal es que esto se traslade a los costes de financiación de hogares y empresas. Los días de préstamo fácil han terminado y el gobierno de Sánchez va a tener que sacar deuda a los mercados, lo que supondrá pagar mayores intereses, lo que volverá a suponer más deuda para España. Cuando un país tiene tanta deuda como España, es un país que va renqueante, sin convicción para los inversionistas, no es un país serio, que malgasta el dinero en políticas nefastas y derrochando el dinero de los trabajadores. No dejes tu futuro en manos del Estado, porque el Estado no mirará por ti. Lucha por ser cada día mejor y tener un buen futuro. Debajo, en la descripción, os dejo unos cuantos enlaces a los libros que considero importantes sobre educación financiera. Aprende sobre educación financiera y haz que tus hijos también aprendan su futuro depende de la educación financiera y el tuyo también. Un saludo a todos y os deseo un maravilloso día y que todos vuestros propósitos se cumplan en la vida.